Aquí está el ESMAD cuidando como dañan el parque, miren. Un árbol de tantos años sola. Ya, esto va a ser, esto ya es la etapa. Ni siquiera lo sacan de ahí para ir a sembrarlo en otro lado. Porca. ¿Dónde lo van a sembrar? ¿Por qué no lo quiebran en otro lado? A ver, la bolqueta lo va a tumbar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.